TANTOS MOMENTOS DE FELICIDAD TANTA CARIDAD, TANTA FANTASÍA TANTA PASIÓN, TANTA IMAGINACIÓN Y TANTO DAL AMOR, HASTA A LLEGAR EL DÍA TANTAS MANERAS DE DECIRTE AMO PARECE INVALO LO QUE TÚ ME DAS CADA DESERLO QUE TÚ ME ADIVINAS CADA DESERLO QUE RÍOS, COMPES POR TI Y LA PACIENCIA CON LA QUE ME ESCUCHAS Y LA CONVICCIÓN CON LA QUE SIEMPRE LUCAS CÓMO ME LLENAS, CÓMO ME LIBERAS QUIERO ESTAR CONTIO, SIGO EL BUENO SER CÓMO ME LLENAS, CÓMO ME LLENAS CÓMO ME LLENAS QUIERO ESTAR CONTIO, SI VUELVO A NACER CÓMO ME LLENAS, CÓMO ME LIBERAS QUIERO ESTAR CONTIO, SI VUELVO A NACER CÓMO ME LLENAS 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 CUIERO ESTAR CONTIO CÓMO ME LLENAS yum PUER THAT MBA Tu amor es tu primer tiempo para empezar Aún es la razón, un poco de mucho que me da Pido a los que mandas en la vida de tu amor a decirte Que todo lo que siento no has gastado Tu amor